Bueno señores, hoy es viernes, viernes 13, 13 de mayo del año 2022, avanzando este año, y aquí están las noticias de este día, imponen tres meses, tres meses de prisión preventiva a la demente. El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Santo Domingo, este dictó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Stacy Peña Santana, alias la demente, de 18 años, quien está imputada por explotación sexual de menores. Ahí está, la joven fue enviada a prisión, y dice la madre que ese es un caso que le están haciendo daño a esa muchacha, porque esa muchacha ni siquiera duerme, y que tiene que utilizar pastillas para dormir y todo esto. Pero esperemos a ver qué pasa con la demente, si coge mente allá en la cárcel ahora. Cancillería dice, el Estado Dominicano no paga secuestros. La República Dominicana no paga por los rescates de sus ciudadanos que son secuestrados por pandillas. En Haití aseguró Yacel Román, el viceministro para Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores. El funcionario se refirió, pero no ofreció detalles, sobre el rato de un autobús de la compañía dominicana Metro, en el que viajaban 12 personas, 8 ciudadanos turcos, 3 haitianos y un dominicano. El Estado Dominicano no paga secuestros, como tampoco pagan otros estados, aseguró Román a periodistas que le preguntaron sobre el tema en una convocatoria a la prensa en la sede de la Cancillería. Hasta el momento, no hay informes de que se haya pedido un rescate por las víctimas arractadas por la banda 400 Maús. El secuestro ocurrió en la comunidad Krenbukí, a las afueras de la capital haitiana, en Puerto Príncipe, lugar controlado por la pandilla. Les pedimos comprensión de que no todo podemos ir diciéndolo por la integridad de las personas que se encuentran secuestradas, manifestó. Lo que sí podemos decir es que va avanzado el proceso, pero no podemos dar mayores detalles, dijo el funcionario. Bueno, ojalá entonces que sea así y que vaya avanzado. Ay hombre, mueren 11 personas en un naufragio cerca de Puerto Rico. Una embarcación llena de pasajeros naufragó al norte de Puerto Rico, lo que dejó 11 muertos confirmados, mientras que otras 31 personas fueron rescatadas el jueves. informaron las autoridades, de momento se desconoce cuántas personas iban a bordo en este bote que naufragó allá, cerquitita de Puerto Rico. Mayores, AES Andrés retorna al sistema eléctrico, tras salida por mantenimiento. La empresa AES Dominicana informó la entrada de su planta AES Andrés tras una salida por mantenimiento impostergable. Según una nota de prensa, la unidad salió de servicio el pasado viernes en horas de la madrugada. Bueno, esperemos que mejore la situación de los apagones con la entrada de AES Andrés. Aumentan a 10 las provincias en alerta verde por Baguada. Las provincias en alerta verde por posible crecida de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas son María Trinidad Sánchez, Monteplata, Sabaná, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Duarte, en especial el Bajo Yuna, La Vega, Monseñor Noel Espaillat y Sánchez Ramírez. En alerta verde por las lluvias que también se están sintiendo en otras zonas del país, esperemos a ver si hay una mejoría en estas condiciones y lluvias. Intran, acuerda con Fenatrano, salida de autobuses de las Charles de Gol. Las rutas de la Federación Nacional de Transporte de la Nueva Opción, Fenatrano, que se mantenían operando pese a la implementación del corredor de las Charles de Gol, serán sacadas de manera definitiva tras un acuerdo con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran. Vamos a ver qué es lo que van a hacer, si es que la van a sacar o es que la van a entrar. Como viene, se han hecho como cinco acuerdos y no entiende ninguno. Ninguno de esos acuerdos se entiende. Sin precisar las ganancias para el Estado por privatización de servicios consulares. Señores, ahí está. La Cancillería no estableció el porcentaje de ganancias que obtendrá el Estado por la tasa de servicios consulares, que serán operados por una empresa. En los documentos sobre contratación del proveedor de servicios externos, tampoco se establecen las ganancias para la República Dominicana. no establece el porciento de ganancias que va a tener la empresa que sea beneficiaria, adjudicada de los servicios, y tampoco establece cuál sería la ganancia que obtendría el país con ese servicio consular que sería privatizado. Estas son de las cosas que uno pide se hagan claras. Cuando usted va a hacer un negocio con el sector privado, tiene que establecer todas las reglas claras para no venir después con dificultades. Ojalá que las autoridades busquen esos términos de referencia y lo aclaren bien para que este contrato sea bien ejecutado y que sea de beneficio para el Estado Dominicano. Cuando viene a ver, firman un contrato y salen ganando solo los empresarios que negociaron con el gobierno, que eso pasa con muchas ocasiones, que la empresa que logra hacer un acuerdo con el gobierno se lo gana todo y el gobierno se queda esperando a ver. Esa es una gran realidad. Señores, Anadive dice que existe un auto por cada seis habitantes en República Dominicana. Entonces, eso quiere decir que aquí no hay nadie a pie, que todo el mundo está montado. Un auto por cada seis habitantes de la República Dominicana. Eso es muchos, pero muchos autos que hay en este país. Dice que a República Dominicana fueron importados el año pasado 100.243 automóviles con fines comerciales, de los cuales 82.213 pertenecen a unidades usadas, representando el 80%. En cambio, el 20% restante fueron nuevas. ¿Usted sabe por qué? Es que traen muchos usados. Es porque... venden tan caro los autos nuevos que no hay quien le meta el pico. Señores, hace 115 años, los terrenos donde está ubicado actualmente el Palacio Nacional fueron donados por una influyente familia de la época para instalar allí una universidad. Los descendientes de la familia Yuberza Miñón aseguran que los terrenos no fueron usados para los fines destinados y luchan para que se les reconozcan el derecho sobre ellos. Cosa que el gobierno actual pretende descartar e intentará declarar el poder del Estado sobre esas tierras para acabar con el diferéndum. ¿Te oyó eso? Ahora, los hijos de los dueños de esos terrenos donde está el Palacio Nacional lo están reclamando porque ellos dicen que lo dieron fue para una universidad, no para un Palacio Nacional. ¿Usted cree que le darán algo? Bueno, lo dudo yo. Ratifican prisión preventiva a tres imputados del caso Falcón. Arayet fija al Aeropuerto de las Américas como su base operativa. Califican de populista acusación contra agentes policiales por muerte de peluquero en Santiago. Aquí estas declaraciones. aseguran que el sistema para depurar ciudadanos no costará un solo peso al Estado Dominicano. Sí, ese sistema lo creó el general Brown Pérez y se lo regaló a la policía. Con el interés de que aquí se haga algo especial para depurar a los ciudadanos antes de llegar a un destacamento policial. Empeora situación del tránsito en Villamella por trabajos abandonados por la CAS. Dice mujer que se desnudó en el metro quería ingresar por lugar no autorizado y sin pagar. Bueno, la dama hizo un espectáculo ahí, ahí fueron muchos los que se retrasaron en el viaje por el show que montó la mujer que se desnudó allá en el metro de Santo Domingo. Qué cosa esta es, una dama que quería pasar donde no se podía e hizo tremendo, pero tremendo show allá en el metro de Santo Domingo. El metro de Santo Domingo que siempre tiene su show de personas que vienen, que vienen, que vienen y van. Pero qué va, qué va, qué va, no hay, no hay señores, no hay nada, nada que se pueda controlar cuando se mueve tanta gente. Ahora, ese show que hizo esa mujer, ¿cómo? Que no, 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 no se le puede decir tanto, o decir que estaba al hogar, ¿no? Que hay gente que reclama su derecho y utiliza diversos métodos. Ella utilizó ese método, el método de desnudarse, se desnudó, llamó la atención y no sé si la dejaron pasar cuando ella quería, ¿no? El caso es que la mujer hizo un tremendo show en el metro de Santo Domingo. Ha habido muchas dificultades con la seguridad del metro, parece que el trato no está siendo muy adecuado y tienen que revisar eso. Hay mucha queja de gente que dice que la seguridad del metro maltrata al ciudadano. Defensor del Pueblo, en plaza al director de la Policía Nacional a informar la sanción a DGC. El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, otorgó un plazo de cinco días al director de la Policía Nacional Mayor General, Eduardo Alberto Ten, para que dé respuesta de las investigaciones en contra de agentes de esa institución adscrita a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, fíjese, que agredieron a miembros de esa institución y representantes de los medios de comunicación, ¿sí? Está haciendo presión el defensor del pueblo, consciente de que aquí muchas veces, si se dejan los casos así, pues miren, no hay para nadie. Sí, si se dejan los casos así, 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 y no hay nada de este caso. Quejas, quejas y más quejas por altos precios y por escasez del combo de Inespre. El hallante se acabó, ya no hay combo de Inespre en los supermercados, es un hallante señores. Y el hallante pasó, sí, porque lo que buscan es hacer una propaganda y ya no aparecen los combos de Inespre. El 911, cuando las ambulancias tardan en llegar, han pasado casi siete años de la puesta en funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a las Emergencias y Seguridad 911 de República Dominicana. Y la queja ahora es que dura mucho para llegar. Bueno, el país espera cerrar este año con siete millones de turistas. Escucho bien, que llegarán siete millones de turistas este año. Hay, los políticos sabotean la reforma de la policía. Quienes consideran que la resistencia es una reforma profunda de la policía nacional, está al interior del cuerpo del orden. Pueden estar equivocados y ese desenfoque presenta como culpable a quienes en realidad son víctimas parciales. Los policías dicen que la resistencia a la reforma viene de afuera. Y derechos humanos perseguirán en justicia a agentes torturadores. ¿Sí? Ojalá que lo hagan con justicia. Los transportistas rehúsan llevar cargas hacia Haití cualquiera. Cualquiera no quiere salir para allá con una carga. Porque miren, aún, aún no liberan a doce, a doce que fueron secuestrados en un autobús que iba desde la República Dominicana para allá, para Haití. Así, iban para Haití en un autobús de la metro, un grupo de misioneros. Y cuando, cuando llegaron, cuando llegaron a un punto, ahí los secuestraron. Y se quedaron con un punto de autobús. Son doce personas en total. Doce personas que fueron secuestradas por esta banda de los 400 maús. Y de lo que todavía no se sabe nada. Esperemos a ver cuál será la situación de esos que están secuestrados. Porque es tedioso, señores. Muy tedioso que secuestraran estas doce personas en un autobús de la metro. Hay un chofer dominicano entre los secuestrados, tres haitianos y doce, ocho, misioneros turcos. Esperemos que puedan salir, que puedan salir con vida de ese secuestro, esta docena de personas. Y esto es el pan nuestro de cada día allá en Haití. Ojalá que puedan controlar la situación las autoridades de Haití. Ayer iban a secuestrar otro grupo que venía para la República Dominicana. Por suerte, esta vez, la policía haitiana logró repeler y rescatar al grupo que iba a ser secuestrado allá en Haití. Pero no se sabe absolutamente nada de los misioneros turcos y del chofer dominicano que está secuestrado allá en Haití. Bueno, señores, las lluvias no paran, no cesan en todo el Cibao y ya han producido algunos daños. Esperemos que comiencen a disminuir porque ya ha llovido bastante, bastante ha llovido. Señores, el fiscal de Santiago niega que agentes hayan entregado sano y salvo a Richard Weiss. Ahí hay un lío con la policía y la fiscalía por este preso cuyo informe no está del todo claro. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada informativa del Puerto TV que siempre trae las mejores noticias para usted. Gracias a los que nos ven aquí y allá. Gracias, muchas gracias a los que a diario están en nuestra sintonía. Gracias a los que cooperan para que este canal se mantenga en el aire. Muchas gracias a todos. Gracias, sí, muchas gracias especialmente a mi amigo Carmito Brito allá en Boston. Gracias también a Domingo de la Cruz en Canadá. Domingo, espero que todo marche bien. Gracias a Aquino, gracias por estar con nosotros. Josefina Matos y mucha gente que bien temprano en la mañana están con nosotros aquí informándose de lo que está pasando en República Dominicana. Y en el mundo, señores, y son muchas, pero muchas las informaciones que traemos para detallar a continuación. Sí, informaciones que usted tiene que saberla. ¿Por qué? Porque usted es un dominicano y tiene que estar enterado de lo que está pasando en su país. Hay gente que se le importa lo que pase, pero hay otros que están muy, pero muy pendientes de todo lo que ocurre. Porque usted tiene que estar enterado, usted tiene familia, usted está por allá, pero tiene familia aquí. Usted tiene que estar bien enterado. Enterado de lo que está pasando en todos los pueblos de República Dominicana. Porque hay gente que cree que solo es importante lo que sucede en la capital y se olvidan de los pueblos, se olvidan de lo que está pasando. Y esas son de las cosas que hay, que hay que prestarle atención más a lo que pasa en los pueblos. Vámonos de inmediato a los detalles de las noticias y a los comentarios de interés.